Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a un tenedor de sesión en el foro competencia. El invitado de hoy es Pablo Márquez y nos va a hablar sobre el tema de la definición de mercados relevantes y mercados por la atención. Creo que todos lo conocen a Pablo, pero por las dudas les recuerdo que Pablo es un abogado colombiano que tiene una maestría en economía, tiene una maestría en Derecho en Harvard y tiene un doctorado en Derecho en Oxford y ha sido autoridad de competencia en Colombia, tanto de, perdón, ha sido de competencia y de regulación también, de comunicaciones en Colombia también. Ahora es socio de Rubio Márquez y Barreda y hoy nos va a hablar de este tema. Así que, dado que la idea es constituirte a ti y después de hablar de debate, te dejo, Pablo, la palabra. Dale, Julián. No sé si ven mi video. Un segundo. No te vemos ni siquiera el video, ni siquiera tu video. Vemos tu foto. No te vemos ni siquiera el video, ni siquiera el video. No es mi audio, pero hay alguien viendo un lindo video aquí. ¿Será yo? Me aseguré que mis hijos estuvieran en otro lado porque... Ahora sí te ve perfecto. Listo, bueno, bien. Pero no es mi audio. No sé si hay alguien que lo conoce. Ya, ya sé quién era. Ahí está, se lo identificó y todo. Bueno, bien. ¿Dónde está que es tuyo? Sí, afortunadamente no era mi audio por primera vez. Pero bueno, muchas gracias, Julián, por la invitación. Pues para mí es una muy linda oportunidad de compartir con ustedes un paper que estamos, o que he venido desarrollando desde hace algún tiempo, basado, digamos, en algunas publicaciones que tuve la oportunidad de producir hace, creo que ya casi 20 años. Me sorprendió ayer repasando mis notas, cómo pasa el tiempo, porque el primer paper que escribí sobre este asunto fue en el año 2000. Era asociado, digamos, a los elementos generales de la economía de la información y la definición de precios en economía de la información. Y ahora, pues, con tantos avances tecnológicos y tantos cambios que ha, digamos, dado o tenido la, digamos, economía de la información, pues es una linda oportunidad para compartir con ustedes este particular texto y un texto que no es libre de debate. Estoy seguro que muchos de ustedes van a tener muchos comentarios, pero, pues, eso básicamente es lo que me interesa. Veo, digamos, dentro del público a muchos muy buenos amigos, incluyendo a Ignacio Nicholson, que con él tuvimos una muy interesante transacción hace unos años, de Averinbeb con Stapp Miller, que trajo múltiples retos y, bueno, y a Esteban, que ahí lo veo muy bien conectado, ¿no? Estoy seguro que Esteban no era el de la música infantil, pero, pero bueno, para entrar, digamos, en materia, quiero como plantearles el objeto de esta charla y es que discutamos de manera general cómo se puede pensar desde la economía de la atención la definición de mercados relevantes, particularmente asociado a los mercados de medios o medios audiovisuales, si lo quisiéramos centrar un poquito más. Y quiero como en ese punto plantearles una hipótesis. Yo aquí estoy tratando de proponer una alternativa un poco diferente y es una alternativa diferente basada un poco en mi experiencia en diferentes filings en materia de concentraciones empresariales que he tenido en Colombia y que, pues, han sido multijurisdiccionales. Y esta particular perspectiva, y para que todos estemos básicamente en la misma página, parte de lo que en teoría reciente, básicamente en los papers de, digamos, los dos más importantes, en mi opinión, son los de Evans y obviamente el último muy sonado texto de la economía de la atención de Tim Wu, en los que al final, pues, los dos autores parten de un mismo supuesto. Y acá, y es que la atención tiene un valor económico y ya lo voy a tratar de explicar a qué me refiero por atención. Y como tiene un valor económico, ese valor económico permite que nosotros hagamos relaciones de intercambio entre nuestra atención y ciertos productos y esas relaciones de intercambio entre atención y productos nos permite definir, de alguna manera, ciertos tipos de mercados. Y ahí quiero retroceder un poquito e irme a lo que en teoría fundamenta la economía de la atención. Y si ustedes recuerdan, probablemente los primeros textos dedicados particularmente a la economía de la información, básicamente, pues, los textos de Varian y Shapiro, han visto como a la atención, y esto es a la atención humana, como un recurso escaso. Y como es un recurso escaso y limitado y con una escasez que, digamos, es fácilmente medible, al final todos tenemos 24 horas al día para, digamos, dentro de esas 24 horas al día, tener espacios de entretenimiento, dentro de esos espacios de entretenimiento, que pueden variar de persona a persona, igual siempre son escasos. No podemos extender, a diferencia, por ejemplo, del dinero, que nosotros podemos tener escasez en la capacidad que tenemos para comprar bienes y servicios, con la atención no, con la atención, pues, la atención parte básicamente de un principio y es que siempre tenemos el mismo tiempo disponible, máximo disponible, el cual, pues, varía de persona a persona, dependiendo, digamos, del tiempo que tenga para ciertas actividades de entretenimiento. Y por eso, la literatura económica ha tenido la oportunidad de analizar, pues, las diferentes estrategias comerciales, que desde los dos lados, desde la oferta y desde la demanda, pues, básicamente se pueden dar en vista de la estructura que tienen los mercados por la atención. Y aquí voy a entrar, digamos, en un punto bien interesante y es el efecto de la economía de la información en los mercados de la atención. Si ustedes recuerdan, la economía de la información le enseñaba, básicamente desde el punto de vista económico, que los productos de la información, por ser productos, y aquí voy a usar dos términos económicos, no rivales, no excluyentes, tenían dificultades para lograr fácilmente tener precios de mercado. Y esto en tanto que, y precios de mercado sin externalidades. Y aquí viene el punto complejo y es que, a diferencia de un bien o servicio cualquiera, el precio de un bien de la información no se define casi como una función del costo, sino como una función de cuántas personas van a poder acceder a ese bien. Y la economía de la información y en los papers de Varian, incluso en el texto de teoría microeconómica de Varian, muy famoso que los que estudiamos economía en el pergrado lo vimos, pues haya todo un modelo construido básicamente en la estructura de la economía de la información y hay que un producto, por ejemplo, en un libro, no necesariamente lo va a leer una sola persona, sino tiene la capacidad de ser leído por muchos más y por lo tanto la estructura y los instrumentos para definir los precios de ese tipo de productos no funcionan como en los mercados tradicionales. En tanto, pues que hay muchas externalidades de red. Y desde luego, cuando ya nos vamos ahora al otro lado, y es no solo al producto, sino al mal, ¿quién lo demanda? Pues desde luego, para ciertos tipos de productos de información, dado que el tiempo de atención es escaso, la escasez genera un impacto asimétrico en los usuarios y proveedores de bienes de información. Por eso, digamos, en la teoría económica, incluso ya desde mucho antes, desde la escuela austriaca, y pues si quieren nos centramos un poquito más en hoteling y demás, ya varios o varias citas decían como con mucha particularidad que uno de los puntos importantes en materia de la economía de la atención es que hay más productos que tiempo para acceder a esos productos. Y hoteling lo decía así. Otra cosa de la cantidad limitada de nuestra atención es que la oferta o digamos la cantidad de productos que hay disponibles no son tantos y tan generales que no es posible tener o poder tener acceso a todos ellos al mismo tiempo. Y ese elemento importante hace que la economía de la atención lleve a pensar de una forma diferente los bienes y productos. Entonces, aquí voy a entrar un poquito en las ramificaciones de la teoría de la información y perdón irme tan profundamente y hacer eso un poco tan académico, pero ya vamos a ir a lo práctico, que básicamente, pues uno puede ver desde la teoría de la información de Shannon desde hace mucho tiempo, del 48 y del 38, pues que hay dos formas, digamos, de ver la economía de la información y la economía de la atención. Una, cuando nos encontramos, digamos, en la perspectiva de los modelos económicos de gestión, de cómo ganar o cómo captar la atención, y es básicamente ahí donde uno encuentra en el libro de Tim Wu su perspectiva. Y, por otro lado, es el análisis centrado en la sobrecarga de información y es cuando el usuario toma decisiones sobre atención. Entonces, yéndonos un poco ahora a la práctica, lo que la teoría económica nos está mostrando es básicamente que hay dos formas de aproximarse al modelo de la economía de la atención. Una, desde la forma como distribuyo productos de información que atraen la atención del usuario, y otra, desde la, básicamente, de cómo el usuario toma decisiones sobre la forma como distribuye ese recurso escaso que tiene y es la atención. Esta foto es bien interesante. Básicamente, pues como ustedes han visto, en Estados Unidos hubo un tiempo en que la cacería de pokémones se volvió un problema de salud pública. La gente manejaba buscando y tratando de cazar pokémones y, por lo tanto, tuvieron que iniciar campañas como esta, maneja ahora y toma tu pokémón después. Y eso refleja mucho la perspectiva de este paper sobre la economía de la atención. Y acá quiero como tratar de ser un poquito más explícito en este punto. Al final, cuando hablamos de la economía de la atención como, estamos hablando de esa definición clásica de economía como la asignación de recursos escasos por parte de individuos y sociedades, y si vemos la atención como un recurso escaso, la perspectiva que desde el punto de vista de competencia tenemos que empezar a trabajar para la definición de un mercado relevante, se transforma y deja de ser la perspectiva de qué productos hay en el mercado, y más como de qué productos realmente demanda el usuario en el mercado. Y esto basado en esos dos puntos que trataba de resaltar ahora, y es que estamos, por un lado, en la estructura de distribución de contenido de cualquier tipo en el cual un productor quiere ganar audiencias, así como estamos por el otro lado en el análisis de la sobrecarga de información y la decisión del consumidor en ese mundo muy sobrecargado de información sobre cómo tomo decisiones para llegar a un punto particular sobre la atención. Y ahora quiero que entremos ya con ese marco teórico y es básicamente cómo se entiende la economía de la atención. Al final estamos pensando en dos elementos. ¿Cómo hago yo productor de un producto de información para que un usuario le ponga o tome su tiempo y le ponga atención a ese producto? Independientemente de la forma como yo defina los precios, ahora vamos a ver rápidamente cómo se estructura. Y por el otro lado está la estructura de cómo yo usuario decido definir a qué le pongo atención o a qué productos de información o qué productos de información demando sabiendo que tengo una limitación para hacer otras actividades adecuadamente al mismo tiempo. Es decir, tengo una limitación de atención. Entonces, siendo eso así, pues uno se pregunta, bueno, ¿y dónde empieza esto a volverse un problema para el derecho a la competencia? Y particularmente para los casos, sobre todo de fusiones, es donde lo he tratado de examinar con más detalle, pero también en casos de comportamiento que podrían irse presentando. Y cuando uno empieza a pensar qué tienen en común hoy múltiples de estas plataformas que están ahí mencionadas desde Google, PayPal, Facebook, Amazon, Visa, Netflix, Airbnb y demás, es básicamente en que la mayoría están basadas en modelos en donde podríamos pensar que hay una especie de mercado de dos lados. Un mercado donde hay un gran grupo de consumidores que quieren conectarse con un gran grupo de productores. Son mercados en los que normalmente hay muchas fricciones para hacer que esa conexión funcione de forma particular y al final lo que las plataformas terminan haciendo es generando diferentes modelos de negocio porque como ustedes los ven todos son diferentes. No es lo mismo un centro comercial a un club nocturno a YouTube o a Facebook, pero en su momento a un BH o en su momento digamos la economía que estructuró la forma como se distribuiría el contenido o el producto o servicio digital por ejemplo que se iba a dar en estas diferentes plataformas basaba su forma digamos de distribuir el producto en el principio de que ellos son una especie de matchmakers al final hay dos lados digamos de un mercado y las fricciones generales hacen que sea muy costoso conectarse la plataforma facilita que esa conexión se dé y esto pues está basado en un principio de externalidades de red no quiero como enredarlos mucho pero la forma como se construye o se llega a la definición de precios pues es diferente y es diferente como les explicaba ahora porque básicamente la mayoría de estos productos o servicios parten de una falla de mercado a veces hay externalidades de red que son directas y como ustedes ven pues la definición de precios es una definición un poco más simple mientras que cuando hay externalidades indirectas de red casi que hay un problema de huevo y gallina pues la definición de los precios es una función de las utilidades que generan los productos o servicios dependiendo del grupo consumidor o el grupo de la plataforma y por eso y aquí como para volverlo a encerrar las estructuras de incentivos que van variando porque depende del tipo de plataforma han siempre pensado que las formas de distribuir cierto tipo de contenido de información es muy similar a la forma de presentar como usar las plataformas para conectar diferentes individuos y por eso por ejemplo puede uno comparar desde el punto de vista del sistema de distribución la plataforma la producción o más bien el acceso a ciertos tipos de contenidos que llevan o que jalan la atención por ejemplo aquí puse tres productos que son de lo que uno denominaría de anterior generación y es los periódicos la televisión abierta los centros comerciales o los buscadores en línea y cada uno tiene una forma de estructurar sus precios diferente pero al final el sistema para la distribución que es el sistema de plataforma por un lado están los anunciantes por el otro lado están los lectores por ejemplo para el caso de los periódicos pero el lado del dinero como lo quise denominar acá es decir el que termina subsidiando a uno de los otros lados termina siendo los anunciantes cuando hay sistemas de periódicos que como ustedes han visto hoy han variado tanto que ahora terminan siendo los beneficios o esta función de utilidad que examinábamos antes dándole más utilidad al usuario que percibe al usuario consumidor que al usuario anunciante y esas pero estos ejemplos que en realidad lo único que buscan es tratar de mostrar que hay diferentes formas de distribución a través de plataformas han digamos traído y jalado de alguna forma o la manera como hoy distribuimos o como hoy se distribuyen contenidos en línea y ahora quiero que entremos particularmente en en lo que uno denominaría los medios y quiero que entremos porque habiendo examinado los dos puntos hay una una estructura económica para la definición de precios y la definición de los mercados en productos de información que requieren la atención del usuario y así como hay desde el otro lado la perspectiva escasa del usuario tiene una limitación de en qué usa su atención la pregunta básicamente es si queremos examinar un mercado particular donde la herramienta de intercambio es la atención del usuario no necesariamente dinero como lo explicaba ahorita hay lados subsidiados donde básicamente el precio del usuario puede ser puede llegar a ser cero sin embargo igual en algunos casos aunque cuando el usuario pague el proveedor del contenido compite con otros proveedores de contenido por su atención independientemente del medio de distribución la pregunta es cómo se definen este tipo de mercados cuando estamos hablando de medios y estamos hablando por el otro lado de la atención del usuario y como lo dijimos y para recapitularlo la atención al final no es más que para este digamos tipo de análisis de mercado un tiempo limitado asignado para procesar cierta información al final cuando un usuario está accediendo a un contenido audiovisual aunque hay costumbres de hacer acceso a múltiples pantallas es probable que esa atención limitada no se pueda distribuir en más de dos o tres productos y como el tiempo es limitado y el contenido digamos de la industria es lo suficientemente amplio como para que haya múltiples opciones de los usuarios para acceder a contenidos la pregunta es qué tipos de contenido terminan realmente compitiendo por la atención del usuario y aquí quiero entrar como en materia cuando estamos hablando de un producto de información pensemos en el mercado audiovisual y en el mercado audiovisual queremos determinar cuál es el contenido que compite con los productos de contenido audiovisual estamos buscando definir cuáles realmente captan o extraen atención del usuario no cuáles productos están en la misma función de producción y este es el punto digamos bien importante de esta charla cuando hablamos de los tipos de contenido que compiten por la atención del usuario podríamos pues básicamente abrirlo de forma importante a cualquier tipo de contenido pero si quisiéramos pensar una teoría del daño en la economía de la atención pues básicamente no podemos pensarlo solamente desde la perspectiva como les hablaba ahora de la producción del contenido porque los modelos basados en distribución en plataformas tienen la capacidad de lograr la atención pero no producir nunca contenido pero de cualquier forma hacen parte digamos de esos contenidos que jalan la atención del usuario si lo estamos viendo desde la perspectiva de en qué empleo mi tiempo escaso para entretenerme con un producto de información entonces en la teoría cuando hablamos de cuál sería la teoría del daño que hubiese en una por ejemplo una integración se están fusionando dos empresas que producen contenidos audiovisuales la pregunta es si esa fusión va a captar de forma más estricta la atención de los usuarios o va a aglomerar más capacidad de distribución de contenido para esos usuarios esas dos preguntas hacen que nos pongamos como les explicaba en una de las primeras diapositivas en uno de los dos lados de la economía de la atención en desde cómo hago la gestión para la distribución del contenido que produzco o que un tercero produce para mí o más bien cuál es la estrategia que tengo para captar la atención de los usuarios en un producto a la discusión que teníamos ahora la teoría del daño en la que normalmente se plantea está enfocada en distinguir los dos lados del mercado un lado en el cual hay un sistema de producción de un contenido informático de un producto de información y ese producto de información se va a distribuir a través de una plataforma que al final llega a un punto donde los usuarios tienen una decisión de asignación de su atención y ahí entramos en si debemos usar desde el lado del producto contenidos particulares o si debemos usar múltiples tipos de contenido que captan la atención de los usuarios entonces como la definición del mercado normalmente es una cuestión de sustitución de un producto por otro en la economía de la información y en la economía de la atención la pregunta es qué producto realmente sustituye al otro y para quién entonces y aquí ya pues quiero que entramos como en los elementos un poquito más prácticos de esto hay hay un producto muy nuevo que pronto ustedes conocen se llama TikTok es una plataforma de distribución de contenido que tiene digamos unas características muy particulares y digo particulares porque no se relacionan de forma directa con el tipo de sistema de distribución que al que estamos acostumbrados y TikTok pues tiene un algoritmo que en el que los usuarios suben de forma autónoma su contenido y ese contenido básicamente es un flujo en mi opinión casi perpetuo no sé si han tenido oportunidad de acceder a él es un flujo casi perpetuo de 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 contenidos pero el contenido que el usuario ve está estructurado en un algoritmo que cuyo principal está estructurado un contenido que yo en un algoritmo cuyo principal objeto es perdón voy a bloquear aquí algo el cuyo principal objeto es hacer que el contenido al que accede el usuario sea aquel que lo mantiene más tiempo pegado a la plataforma esto digamos ha sido criticado y analizado por múltiples por múltiples digamos autores basándose en que la plataforma al final de cuentas hace que se mantenga más tiempo al usuario conectado a la plataforma no es nada distinto a las discusiones que hubo respecto de instagram respecto de myspace en su momento o de facebook con la diferencia de que hoy la discusión es si este tipo de contenido que es un contenido que estructura su distribución de contenido no en el pago del anunciante sino en los clics del usuario transforma la manera como tenemos o como las personas acceden a productos de información de tal manera que este es un producto que compite incluso con otros productos audiovisuales como la radio como la televisión o con otros productos de los medios como la radio y volviendo a ese particular punto entonces la estructura de la teoría del daño en la producción de contenidos audiovisuales y de contenidos en general que captan la atención del usuario pues ha tenido esas dos perspectivas que de pronto TikTok da un buen ejemplo de la segunda y es que a diferencia del primer modelo donde el proveedor busca el mejor mecanismo para que los anunciantes o terceros que pagan o subsidian el contenido pongan el mayor número de digamos de contenidos que son que captan la atención del usuario el análisis de un lado de la doctrina lo que dice es el medio de distribución es lo importante más no necesariamente el contenido y otro lado digamos de la doctrina que es la que yo quisiera aquí plantear es el contenido siempre será escaso perdón la atención siempre será escasa luego por más que haya mucho contenido la decisión tiene que estar basada para determinar cuando un producto sustituye al otro es en las decisiones que toma el usuario no en el tipo de plataforma para la distribución de contenido cuando tengan una relación indirecta y porque una relación indirecta porque es posible determinar que aunque hay plataformas que tienen mayor capacidad para extraer atención de los usuarios que otros y por eso cuando se analiza por ejemplo la perspectiva de Timbu que es vuelvo y digo quizá lo único que ha escrito un libro completo sobre este asunto su perspectiva básicamente se centra en que es el medio de distribución el que realmente impacta la manera como deberíamos definir si son sustituibles un producto u otro un producto de contenido u otro es decir no es lo mismo un video en facebook que un video en youtube y como pero si son productos competidores de por la atención habría que hacer análisis sobre el tamaño de la plataforma más no sobre la atención del usuario sobre la plataforma y la otra perspectiva que es un poco más básica y está centrada es en vista de que estos son mercados de dos lados donde en algún momento el usuario puede estar ampliamente subsidiado es la decisión entre comillas de intercambio de tiempo de atención por el contenido más no el medio de distribución o cuando el medio de distribución puede ser un buen mecanismo para hacer que se acceda a mayor contenido entonces estas dos teorías del daño diferentes en la forma para definir mercados relevantes por ejemplo en medios audiovisuales pues llevan a que estemos en en una situación en la que las autoridades de competencia particularmente pueden llegar a decisiones contradictorias con la práctica en tanto que le asignarían mayor poder de mercado a las empresas que producen contenidos por el solo hecho de producir el contenido o aquellas que tienen grandes plataformas para la distribución de contenido independientemente de si el usuario está haciendo un intercambio adecuado entre contenidos o independientemente de la relación que se está viendo en la manera como los usuarios hacen acceso al contenido y digamos que la literatura reciente y de los libros que más han tratado de estudiar el tema no sé de pronto algunos de ustedes han tenido la oportunidad de leer el reciente libro editado por David Evans y por Antonio Babaso sobre se llama Media Markets and Competition Law ese particular texto tiene la capacidad digamos de ver por todas las perspectivas como los mercados de medios audiovisuales y de medios en general tienen diferentes formas de examinarse desde el lado de la producción desde el lado de la atención o también digamos un último y muy interesante libro que se llama el renacimiento digital de Joel Waldfogel si no estoy mal que es de año finales del año 2018 donde él hace un análisis de las industrias creativas y el efecto de las industrias creativas y la digitalización de las mismas y se hace la pregunta de si ha habido un renacimiento en materia digamos de producción de contenidos o medios que lleve a que hoy la tal cantidad todos los contenidos compitan independientemente de la plataforma de distribución porque yo ahora puedo distribuir a través de la misma plataforma video audio o contenido por ejemplo editorial que antes no se podía porque eran diferentes medios de distribución entonces esas diferentes estructuras o aplicaciones de que ha hecho la literatura a la economía de la información nos pone ya en la discusión de diferentes transacciones que se han dado recientemente por ejemplo cuando pensamos en una transacción muy reciente que pronto algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de conocer como Disney Fox Disney Fox fue una transacción en la que desde el punto de vista de economía la atención era una transacción defensiva ¿por qué defensiva? porque los usuarios y aquí viene la discusión desde las diferentes perspectivas estaban asignando más atención a productos audiovisuales distribuidos a través de plataformas digitales y no necesariamente a través de otro tipo de plataformas más tradicionales como las que las mayores inversiones venían siendo Disney Fox y cada autoridad pues tuvo una perspectiva diferente y yo creo que en esto la autoridad colombiana de competencia tuvo una perspectiva bien interesante porque se fue un poco por los dos lados habiendo analizado la estructura y voy a usar acá este este chart de lo del mercado de producción de medios audiovisuales y habiendo analizado y encontrado que las empresas al funcionarse tenían en efecto la capacidad de producir productos audiovisuales de alta calidad no había concluyó la autoridad ningún elemento que hiciera que necesariamente se pudiera considerar que esa producción de esos medios generara necesariamente o esa concentración en la producción de contenido audiovisual generara necesariamente atención o rating o consumo del usuario y por tanto en vista de esa gran incertidumbre que hay entre la concentración de contenido o producción de contenido y la real o el real intercambio que se hace por parte de algunos usuarios entre diferentes medios y su atención hace que esos tipos de transacciones terminen siendo una transacción que cuando aglomera múltiples medios para hacer la producción de nuevos productos audiovisuales esa producción no necesariamente se va a generar o va a producir una mayor atención del usuario y vuelvo e insisto mientras en algunas perspectivas siempre nos quedamos en el análisis tradicional de examinar qué tan robusto o qué tan grande es la producción de ciertos tipos de medios audiovisuales sin examinar si esos medios audiovisuales por ejemplo compiten con otros medios esta perspectiva de analizar los dos lados tanto el lado de la atención donde los usuarios tenemos una capacidad limitada para asignar tiempo a contenidos y independientemente de cuál sea la capacidad de producción de contenidos o el medio de distribución hace que sea muy difícil en un mercado de información o de productos de información o de medios que se llegue a una conclusión sobre que existe una real posición de privilegio posición de dominio en un mercado en tanto que los productos por los que puedo sustituir mi atención son de tal variedad y de tal naturaleza que compitirían productos que normalmente se verían como de un único mercado con los de múltiples mercados uno de los puntos bien interesantes de esta transacción de Disney y Fox fue su enfoque en el contenido deportivo y la pregunta era si el contenido deportivo se podría sustituir por otro tipo de contenido y en efecto digamos lo que los números indican es que el switching de diferentes tipos de contenidos o a través de diferentes plataformas para distribuir el contenido era real es decir los productos deportivos competían con cualquier otro tipo de producto audiovisual cuando se hace un análisis muy particularizado sobre los ratings y salvo que se hiciera una segmentación del usuario por preferencias de consumo lo cual haría bien difícil digamos la estructuración del lado de la demanda del contenido audiovisual porque entonces tendríamos que tener los usuarios que consumen consumo deportivo y separarlos de aquellos que consumen por ejemplo que ven películas de acción entonces entraríamos en una discusión bien difícil sobre si son productos que no son nunca sustitutos puede ser que en un momento un usuario prefiera ver una película a ver un partido de fútbol por ejemplo o tendríamos que entonces tratar de segmentar a los usuarios que siempre escogerían una película en lugar de un contenido deportivo para poder generar estructuras digamos de sustitución de productos audiovisuales o de productos de contenido audiovisual o de medios en general para poder llegar a definir un mercado relevante de esa manera entonces volviendo al punto sobre cuál sería la teoría del daño que uno podría construir en un caso por ejemplo de fusiones pero esto puede ser exactamente igual para un caso de comportamiento y es si la atención del usuario le permite moverse de un contenido a otro de un producto a otro tan rápidamente y tan fácilmente y con tan pocas fricciones todos podemos decir con tranquilidad que cualquier tipo de contenido audiovisual por ejemplo compite con cualquier otro tipo de contenido audiovisual y por lo tanto difícilmente la concentración de producción va a generar realmente un efecto en la atención del usuario porque de cualquier forma la manera la manera como se concentran o como se distribuyen los diferentes contenidos y habiendo tanta capacidad y tantos costos tan bajos para la producción de nuevo contenido hace que sea casi que imposible en un sistema como hablábamos ahora donde hay múltiples muchos productos de medios que pueden y productos informáticos que pueden atraer la atención del usuario a pesar de que para un tipo de contenido haya un productor que lo concentra difícilmente ese productor va a tener la capacidad de sustraer de forma dominante la atención de un usuario o la atención de usuarios de servicios de información entonces para recapitular y para que entremos digamos en lo que me parece interesante de esta charla es cuando pensemos productos de la información que se distribuyen a través por ejemplo de plataformas pero no necesariamente de plataformas y los mismos son productos cuyo producto de intercambio con el usuario incluye la atención es importante no solamente observar el lado de la producción es decir dedicarnos a centrarnos a ver cuál es la cadena de valor y los actores en la producción por ejemplo de contenido audiovisual sino también centrarnos en examinar el lado del usuario y el lado como el usuario sustituye productos ¿por qué? porque de lo contrario estamos examinando decisiones de inversión que puede que no sean realmente indicadoras de lo que en la plataforma está sucediendo cuando los usuarios intercambian unos productos por otros o cuando los usuarios terminan concluyendo que o definiendo preferencias de productos sobre otros sin tener en cuenta si quién produce cuándo produce o a través de qué medio lo produce entonces para en los mercados de medios y en los mercados audiovisuales también no tener en cuenta los elementos de la economía de la atención van a llevar a que de algunas decisiones particularmente de las autoridades se enfoquen básicamente en el lado de la producción de contenido para atraer la atención pero no examinen de forma particular cómo realmente los usuarios están sustituyendo contenidos por atención lo cual va en contra de ese principio muy básico de cómo entiendo yo o cómo defino yo un mercado relevante básicamente entendiendo los productos que sustituyen unos a otros entonces como para terminar si ahora le queremos poner un poquito de análisis adicional si ustedes vieron la reciente decisión de la autoridad alemana respecto de Facebook en la que se confirmó la decisión de de la autoridad alemana de competencia a través digamos de los tribunales luego de que se hubiese digamos devuelto la primera decisión uno de los puntos bien interesantes es de la decisión es que considera que Facebook en efecto en su plataforma tiene un impacto en el usuario básicamente porque no le da ninguna opción distinta a entregar a cambio de la plataforma sus datos personales esto como les decía ahora pues al final lo que se está enfocado no es realmente en si hay un producto que compite con el producto de Facebook tan enfocado es en si es un si hay un un producto alternativo en mi opinión la pensarlo solo desde el sistema de distribución que es Facebook y no pensar entre el contenido alternativo las alternativas que tiene el usuario definitivamente lleva a que pues sea muy fácil viendo el tamaño de una plataforma considerar que en efecto hay una eventual restricción o algún daño en materia de competencia porque pues con las plataformas de dos lados tienden a tener que ser grandes para poder funcionar adecuadamente y poder hacer ser valiosos pero no tiene en cuenta pues realmente si hay un daño al consumidor porque al final el consumidor tiene la capacidad de moverse a productos alternativos y ahí es donde viene digamos el punto de debate a productos alternativos que le ofrecerían situaciones en las que estaría mejor si quisiéramos pensar que el producto que quiere valorar es no entregar su periodicidad a cambio de un contenido entonces este tipo de análisis de nuevo no solamente tiene buena aplicación en materia de integraciones o de fusiones sino también en materia de comportamiento porque al final si el problema que tenemos es cómo examinar una teoría del daño en materia de competencia en la cual pensemos que el consumidor es el sin último del derecho a la competencia pues no necesariamente por el hecho de que la plataforma sea grande se está generando un daño porque al final los productos de atención son tantos y tan grandes que la capacidad de sustitución que tiene un usuario es realmente alta y a un costo muy bajo bueno ese es como el término general es el objeto de esta charla la idea es tratar de plantear este punto no es un punto fácil es debatible ya ahorita seguramente algunos de ustedes van a tener diferentes perspectivas pero si me gustaría Julián que tuviéramos la oportunidad como de escuchar a los demás y que pudiéramos con eso ver creo que se me fue mi cámara ver de forma particular cuál es el 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 objetivo de esta pues digamos de esta perspectiva no es solamente la producción sino también hay que ver un poco la forma como distribuimos nuestra atención buenísimo gracias Pablo un lujo tengo entendido que Esteban tiene una pregunta está sin audio sí sí ahí está gracias qué tal buen día hola Pablo un gusto verte un gusto verte un gusto verlos a todos una buena ocasión para discutir estos temas fuera del COVID hay muchos temas el COVID ha traído mucho la atención es uno de los contenidos hoy más demandados por los usuarios entonces pues qué hacíamos si no había fútbol ahora algo de food pride pero bueno todavía COVID sigue siendo un tema obviamente no te confieso que es un tema el que planteas que me genera ciertos cuestionamientos o dudas te digo un poco a ver cuál es tu opinión que has visto bastante bibliografía sobre el tema pero yo veo que o sea como hay dos visiones por un lado está viendo lo que ha escrito David Evans que ve digamos los mercados de la atención como como una resolución de un problema de costos de transición y digamos que crea este valor el mercado de transición en el desconectar digamos por un lado están los que buscan la atención de un lado digamos lo ve como un mercado de dos lados una plataforma de un lado se busca captar la atención de los consumidores y del otro lado se la revende a los que quieren a los anunciantes o quienes quieren hacer publicidad y con esa visión hay este hay un una visión de que hay una competencia por la atención entre diferentes medios de plataforma después uno ve a Tim Wu y él dice no es demasiado amplia la manera en que ves la de Evans la rivalidad entre Google y Facebook y todos los medios que estén o todos los contenidos disponibles que puedan captar la atención de un consumidor y propone una dice si se fuera desde el punto de vista del análisis tradicional de competencia no podría alguien definir un mercado tan amplio él propone un SNIP test corregido para el attentional SNIP test creo que es o sea un test del monopolista hipotético donde el precio que se paga por la atención es más publicidad o sea como diciendo bueno creo que da un ejemplo con si yo tengo que usar un buscador y en ese buscador aumenta el precio en una forma pequeña significativa y no transitoria y eso sería ponerle más publicidad o sea tener que dedicarle 5, 10, 15 segundos de tiempo a publicidad probablemente me iría a otro buscador que no me lo ponga ese precio digamos con lo cual los buscadores pueden estar en el mismo mercado desde ese punto de vista en cambio si todos los buscadores ponen esto no necesariamente la gente iría a otro medio en lugar de a los buscadores con lo cual él como que retoma la definición de mercado un poco más estricta con un criterio alternativo y eso me lleva a preguntarme si realmente hay un mercado de la atención o hay un mercado de los contenidos de un lado y un mercado de publicidad del otro y conectados por una plataforma y al final no sé la atención es algo es una manera de pagar por ese contenido de alguna forma pero si realmente uno no puede ver porque al final el hablar del mercado de la atención como un recurso limitado él de hecho Tim Wood dice bueno lo compara no es lo mismo con el dinero pero compara con la restricción presupuestaria si alguien tiene un presupuesto limitado de alguna forma todos los productos de consumo compiten por el presupuesto limitado pero eso no es una manera de definir el mercado relevante ok la atención es cierto hay un límite físico que uno no puede ampliar porque el día tiene 24 horas pero mi punto es si finalmente no hay otra forma de verlo que es mirarlo del lado de cuál es el contenido porque si no es como que vamos a definir mercados demasiado amplios podríamos estar perdiendo de vista efectos distintos de sustitución entre contenidos diferentes y bueno dejar digamos aumentar el error tipo 2 por decirlo de alguna forma y no quiero no opino de Disney Fox bueno ya independientemente de tu opinión digamos que tú al final dijiste la principal crítica que creo que uno puede tener de cualquier en general de la premisa particular de la que parte Tim Wu y es que para poder básicamente él está muy preocupado por la su sistema de distribución no por el contenido porque pues las plataformas al final tienen la capacidad de generar sus precios dependiendo de quién pues como en ese modelo básico que traté de plantear al principio basado en quién está dispuesto realmente a pagar por qué y como el anunciante está dispuesto a pagar por la atención sobre un contenido particular y el usuario lo que quiere acceder es al contenido pero la atención que se paga no es por el contenido publicitario ahí entramos en un balance bien interesante pero al final cuál es el contenido que realmente atrae la atención del usuario y como y si uno quisiera es que independientemente de cómo queramos entender el análisis no puede en mi opinión perderse de vista que el otro lado es el que si estamos pensando desde el punto de esta competencia nuestra preocupación no es por quién concentra la producción de qué sino si realmente la concentración de la producción está generándole un daño al usuario entonces pensemos en el caso Facebook la teoría del daño no es porque el usuario tenga acceso a menos contenidos porque Facebook es dominante en el mercado de redes sociales por ejemplo es porque el usuario sacrifica su privacidad por acceder al contenido esa es un poco la teoría del daño que se está planteando y es como una especie de precio excesivo entonces como yo entrego toda mi privacidad y no tengo ninguna otra opción para acceder a ese contenido que produce Facebook o que más bien que distribuye Facebook porque Facebook produce poco contenido bueno salvo ahora que tiene la capacidad de distribuir fútbol gratuito a través de su plataforma y otros tipos digamos de contenido en Facebook Video pero es al final el usuario el que toma una decisión sobre qué tipo de contenido accede y detrás de qué plataforma y la teoría de esto es una especie de precio excesivo porque estoy sacrificando mi privacidad a cambio de eso Wu al final dice no podemos centrarnos en el usuario en el consumidor porque sería básicamente como una decisión de qué compro compro con esta cantidad de dinero compro un celular o compro un televisor o voy a un restaurante y como entonces si quisiéramos digamos centrarnos ahí de cualquier manera hay que pensar en al final cuál es la decisión de sustitución que se hace por de atención de un producto por otro porque igual digamos que los centremos y los cerremos solamente al contenido deportivo hay diferentes tipos de contenido deportivo pero no podemos llegar al punto en el que nos enfoquemos básicamente en productos que definitivamente compiten son contenidos competidores y olvidemos la decisión del usuario por poner atención a uno u otro tipo de contenido sin y nos enfoquemos únicamente en la concentración de la producción de contenido entonces quiero como para dónde voy desde luego la definición de un mercado relevante siempre es compleja básicamente porque la forma como debemos pensarla está centrada en cómo sustituir cómo se entiende realmente la sustitución de un producto por otro pero si nos olvidamos en los productos de información en la capacidad de sustitución que puede tener el usuario de un producto porque su atención es limitada pues dejamos o la perspectiva se cierra básicamente sólo a ese a a ese producto que vemos que está siendo dañado sin examinar realmente si el usuario o el consumidor realmente está teniendo recibiendo un o está en un mercado donde se ha disminuido la intensidad de competencia lo que hace que se disminuya el bienestar del consumidor y aquí de nuevo partemos de otro principio y es la pues las normas de competencia están orientadas a maximizar el bienestar del consumidor no a garantizar que haya cierto tipo de competidores o a proteger a competidores en el mercado entonces si estamos en esa perspectiva y se olvida al usuario definitivamente estamos en un punto en el que tenemos que llegar a lograr combinar esos dos elementos porque lo contrario estaríamos viendo solamente a un productor sin tener en cuenta cuáles son las decisiones de consumo que tiene el el usuario entonces aunque la perspectiva U es una perspectiva inteligente e importante está muy enfocada en la distribución y en la producción y olvida pues las decisiones de intercambio que hacen o que hacemos todo el tiempo los usuarios respecto de la atención a los productos a los que accedemos y ahora y otro punto solo para que también lo decías tú no todos cuando hablamos de la distribución no todas las distribuciones son iguales como lo veíamos ahorita hay productos en los que yo pago por acceder al contenido hay productos en los que el anunciante paga porque yo accedo al contenido pero al final todos son productos de atención o productos de información que compiten por la atención del usuario independientemente de si el usuario mismo paga o si el usuario o si es un tercero el que paga todos hemos sustituido televisión abierta radio difundida por Netflix o Netflix por televisión abierta radio difundida uno es gratuito el otro es pago pero la misma sustitución se da respecto del tipo de contenido me toca ahora solo ver películas de niños ya no puedo ver casi contenido deportivo y de cualquier manera hay una sustitución independientemente de quien pague porque el contenido esté disponible para el usuario no ver eso en mi opinión sería básicamente dejar cojo el análisis e irnos más a ese tipo de errores de lo que no llamamos falsos positivos Tengo dos más altas una de Germán que fue abajo Germán tiene un comentario o pregunta Hola ¿qué tal? ¿cómo les va? Pues Germán ¿qué va a verte? Pues la bajé porque era parecido a lo que a una de las cosas que dijo Esteban ¿no? lo que me surgió del asunto a mí me parece que medio exagerado esa idea de mercado de atención casi por el mismo motivo ¿no? que dice Esteban o sea nosotros estamos acostumbrados cuando analizamos fusiones entre empresas de productos cualesquiera que la empresa siempre quiere presentar como que su producto compite contra un montón de otros productos ¿no? Coca-Cola dice no, mi gaseosa no solo compite contra Pepsi sino también contra el agua de la canilla y contra el vino y el whisky después uno agarra y hace un análisis de elasticidad de la demanda y se da cuenta que no es así que cuando Coca-Cola sube un poco el precio la gente se pasa a Pepsi y no se pasa al agua de la canilla o al whisky y viceversa con los productos estos de información está el problema de que es difícil calcular elasticidad de la demanda porque muchas veces no es el usuario el que paga por alguna situación así pero obviamente sabemos que no es lo mismo un programa infantil que un programa deportivo y que entonces si bien es cierto que compite por nuestra atención del mismo modo que la Coca-Cola y el whisky compiten por el mercado de tomar líquidos la sustitución no es la misma entre los consumidores entonces me parece que el enfoque de ir a la atención como que todo cualquier contenido compite por nuestra atención es un poco exagerado si creo interesante el tema este de decir que no importa tanto el medio o sea puede ser que uno diga bueno si yo quiero ver determinado partido de fútbol entonces yo lo puedo ver por televisión por cable lo puedo ver por internet o lo puedo ver por algún otro medio por el cual pueda yo seguir el partido y entonces ahí lo veo como más más razonable la idea de que puede haber competencia entre plataformas o entre sistemas pero decir que como no puedo medir la elasticidad de la demanda fácilmente tengo que ir a un mercado de atención lo veo un poco complicado o sea por ejemplo en el caso de Disney y Fox a mí me parece que claramente ahí el tema de ESPN y Fox Sports prácticamente digamos generó una concentración bastante grande que tiene efectos sobre la competencia eso me parece que es indudable ese era nada más el comentario como ven es parecido a lo que dijo Esteban bueno yo digamos ese es un muy buen punto y quiero como ponerle los adecuados límites a lo que quiero tratar de 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 expresar hay una digamos la forma exagerada de verlo es al final todos tenemos tiempos limitados y digamos esa es como la crítica al análisis de la tercera atención al final o estoy cocinando o estoy estudiando o entonces en mi tiempo normal o estoy durmiendo pues desde luego hago sustituciones de actividades por otras no no va a ese nivel sin embargo cuando estamos pensando en el acceso a contenido y pensemos lo más centrado a contenido audiovisual en efecto si tenemos digamos estamos ya en un momento en el que se ha tomado una decisión de pues el consumidor tomó una decisión de tomar un momento de entretenimiento y asumamos no lo dividamos entre fuera de casa y en casa como lo suelen definir dependiendo de pero en ese no tomar o no pensar que las decisiones de consumo le generan mayor valor a la plataforma o menor valor a la plataforma o al modelo de negocio de la plataforma o incluso al sistema de distribución pues terminaría poniéndonos en la situación en que podemos ver grandes esquemas de distribución como problemáticos desde el punto de vista de competencia cuando en realidad no tienen ningún efecto en las decisiones de consumo de productos audiovisuales de los usuarios y por eso mismo puse el ejemplo de TikTok TikTok es una especie de red social que hoy tiene la capacidad o tuvo o ha tenido la capacidad de sacar del acceso a contenido audiovisual de producido por el usuario es decir compite con Facebook con YouTube con Instagram con muchas redes sociales pero también compite con otros tipos de medios audiovisuales porque al final está sustrayendo la atención de los usuarios del acceso a otro tipo de contenidos audiovisuales entonces el ejemplo de TikTok es bueno porque es un ejemplo o pues en mi opinión es bueno para mostrar que independientemente del tamaño de la plataforma cuando ya ha crecido tanto la capacidad de extraer rápidamente la atención de los usuarios que se puede evidenciar difícil de medir muy difícil incluso si hablamos de contenido deportivo Germani nos centramos básicamente digamos voy a decir un punto muy particular de la transacción de Disney Fox en Colombia en Colombia el contenido más visto por los usuarios es el fútbol colombiano y los contenidos deportivos que terminaban a pesar de que la producción de contenido y el mayor volumen de contenido lo podía aglomerar no sé DirecTV o la combinación Disney y Fox al final el real contenido que era válido el que el usuario realmente está demandando si nos centramos y nos cerramos en el contenido deportivo es un contenido distribuido de forma gratuita luego era irrelevante y ahí tienes razón el tamaño de la plataforma para la distribución porque la decisión de demanda estaba basada era en un tipo de contenido distribuido de forma gratuita y no porque fuera de forma gratuita porque en Colombia la penetración de televisión por cable es muy amplia es básicamente porque la decisión de atención del usuario se centraba en un producto competidor pero cuando se abre y si uno lo hace por puros análisis de rating incluso la sustitución de programas en el mismo momento en la misma franja en el mismo día hacía que el contenido deportivo fuera básicamente irrelevante respecto de otros tipos de contenidos entonces te lo voy a poner así cuando se analizaba solo por ratings había contenidos que parecían irrelevantes que iban que estaban muy por encima de contenidos que parecían muy relevantes por ejemplo el partido de Colombia Inglaterra en el mundial tuvo menos rating que un programa que se llama acá Colombia yo me llamo que es personas que simulan ser cantantes la estructura de la forma como los usuarios demandan contenidos audiovisuales se tiene que examinar en mi opinión porque aun cuando no podamos definir elasticidad es clara si hay decisiones de consumo que se pueden medir vía rating por ejemplo o vía encuestas digamos de los usuarios la medición de la elasticidad desde luego es imposible pues no es posible porque los productos competidores en unos yo pago por el producto y aun así consumo un producto gratuito o viceversa hay un producto gratuito y aun así consumo un producto pago es muy difícil que en los mercados de medios no llegara una discusión sobre si la decisión del usuario está mediada o no por el precio y si no está y si el precio termina siendo irrelevante pues las decisiones de sustitución basadas en elasticidad precio de la demanda o elasticidad crítica de precio de la demanda pues se hacen relevantes y hay que buscar otras metodologías para no llegar al punto de condenar básicamente a una empresa por el solo hecho de ser grande Fernanda bueno buenos días a todos muchísimas gracias Pablo súper interesante gracias Julián por este foro que nos reencuentra en medio de la pandemia todos juntos aunque sea desde casa reconozco que debería estudiar un poco más el tema leer más sobre este material no he leído o uno de los primeros pocos contactos que he tenido con el tema pero mi comentario va un poco en línea y se complementa con los de Esteban y los de Germán me cuesta ver en qué medida hay una ganancia en este análisis en relación a la ganancia tradicional que se viene haciendo de un mercado de publicidad y un mercado de contenido porque al final del día el que tiene el valor y la capacidad de atraer al usuario es un contenido y la calidad del contenido premium un partido de fútbol puntual no estoy haciendo ninguna valoración sobre Disney Fox pero hay ciertos contenidos y hay una tendencia que sabemos que el valor está en el contenido entonces y eso se puede medir y se tiene en cuenta cuando uno analiza fusiones o casos tenemos información de audiencias tenemos información ingresos medidos por publicidad no es que uno focaliza solo del lado de la producción uno tiene en cuenta en qué medida hay ciertos productos ciertos contenidos que atraen más audiencia atraen más tiempo del consumidor entonces no termino de ver claro qué ganamos moviéndonos a este análisis porque además si entendí bien terminás yendo a la teoría de daño de tipo explotativo mientras que el análisis tradicional con un contenido premium un contenido fuerte que te lleva a la atención de consumidor nos lleva a teorías de daño de tipo exclusoria que sabemos que son más fuertes que las de tipo explotativo entonces repito tengo que estudiar más el tema pero no me termina de convencer o no termino de comprender qué ganamos moviéndonos a la situación que tenemos hoy de mercado con análisis de audiencias o algunas mediciones que sí tenemos y que sí se tienen en cuenta que nos dan una aproximación de estas medidas de atención Muchísimas gracias Muy bien Fernanda gracias pues como lo traté de decir al principio este no es un tema sencillo no es sencillo básicamente porque como lo expresaba muy bien Germán partimos de un primer presupuesto y es que es difícil realmente utilizar las medidas o los mecanismos tradicionales para definir la sustituibilidad de un producto por otro lo cual hace que inmediatamente estemos sin una caja de herramientas como tú lo decías que nos dé algo nuevo esa caja de herramientas desde luego está mediada porque los sistemas de distribución definen precios de una forma en la que no estamos acostumbrados y como los mecanismos de distribución definen precios de formas diferentes a veces yo pago por el contenido a veces el anunciante paga por el contenido a veces hay una combinación en que el usuario y el anunciante paga con el contenido a veces es la plataforma la que paga por el contenido si no se observan las decisiones de atención del usuario no estamos viendo exactamente para dónde o qué tipo de contenido es realmente el que está generándole mayor o menor un incremento o una reducción del bienestar del consumidor creo que ahí es donde está digamos el punto y pensémoslo desde el punto de vista hagamos algo algo muy un caso hipotético pensemos una fusión entre pensemos facebook y google eso casi que inmediatamente para el mercado de publicidad online o para el mercado de la publicidad pues generaría algún tipo de problema el anunciante diría tengo un problema porque en adelante la definición de precios en el mercado de la publicidad online se va a exacerbar ahora pero pensémoslo desde el lado de la producción de contenidos para para audiovisuales probablemente el el no tenga mayor impacto en tanto de que hay muchos contenidos competidores entonces la pregunta es si si nos centramos básicamente en la distribución de medios audiovisuales por ejemplo o en la distribución de productos audiovisuales probablemente va a ser difícil que con productos de información sea sea fácil encontrar una teoría del daño en la que uno diga en efecto esto disminuye las posibilidades de los usuarios de acceder a contenido básicamente porque la reducción de costos de la producción de contenidos es tan alta la reducción de los costos de distribución es alta sin embargo desde luego una fusión como esa podría generar un importante problema pero en el pero para la anunciante en el mercado de pauta publicitaria y si quiero cerrar más online yo hace poco les voy a poner un ejemplo tuvimos una transacción de emisoras de radio en realidad pues la radio ha ido reduciendo su poder de mercado y desde luego pues es un producto que tiene una distinción importante de otros productos sin embargo es un producto que digamos hoy sigue un modelo muy tradicional donde el anunciante básicamente paga por la distribución del contenido y pocos pagamos salvo los que pagan por podcast o esto pues pocos pagamos por ese tipo de contenido de radio de cualquier manera la autoridad cuando se quiso aproximar a preguntarse si en efecto la transacción era podía generar algún daño el primero que se preguntó es va a haber una reducción en el contenido disponible en la radio al usuario y pues la respuesta básicamente era no porque la concentración que se generaba era muy baja en producción de contenido de la radio que pueda eso tener un efecto en el mercado de anunciantes también podía tenerlo sin embargo digamos el poder de mercado de los grandes anunciantes mitigada de alguna forma esos dos entonces visto desde la producción del contenido de radio la reducción era digamos la teoría al daño era difícil de construir desde el punto de vista del anunciante y el mercado de publicidad pues ahí si había algo pequeño que analizar pero de cualquier manera en vista del poder de mercado de los anunciantes se desestimó cualquier problema de competencia en el mercado de los anunciantes más no ni siquiera se pensó casi que en la producción de contenido para radio entonces vuelvo al primer punto no es fácil no es un tema fácil pero mi propuesta teoría quedó un poco alineada con lo que hace un poco Evans pero creo que un poquito más allá y es no debemos olvidar a que el usuario toma decisiones sobre las cuales distribuye sus productos y su atención sobre ciertos productos Diego tiene una pregunta si buenos días gracias bueno coincido que es un tema muy complejo comparto lo que decía Esteban y Germán sobre el criterio este de que la economía de la atención parece que un concepto muy amplio iba a ser la misma comparación digamos de la capacidad de ingerir bebidas que también es limitada a los seres humanos igual que el tiempo que tenemos pero eso nos lleva a que todas las bebidas entren en un mismo mercado por otro lado creo que hasta en algún cierto punto desde el lado del análisis de las agencias de competencia todos estos desarrollos tecnológicos parecerían ser de que son muy difíciles de analizar y hasta que algún punto pueden llegar a ser inútiles en el sentido de que tal vez con los tiempos de análisis el mercado cambia tanto o la tecnología cambia que quedan obsoletos y creo que hay algunas cuestiones o dos puntos básicamente en los que creo que habría que tratar de ver de poner atención para los análisis uno en todo el tema este de redes pareciera ser que el gran valor o lo que hace útil la red tanto para el usuario como para el dueño de la empresa es que tenga una economía de escala o sea sirve TikTok sirve Snapchat sirve Facebook sirve en la medida que haya mucha gente incorporada en esas redes no tienen valor y no sé ahí hasta qué punto se haya análisis de cómo se accede a esa economía de escala y si hay grandes contos hundidos en publicidad o cómo se llega alguien de una empresa que no tiene nada quien inventó como TikTok se habría inventado hace poco tiempo y llega a desarrollarse en todo el mundo y eso tiene como contraposición que normalmente cuando estas aplicaciones empiezan a tener determinadas envergaduras es cuando se hacen apetecibles para que lo compren lo más grande o sea porque por un lado por un principio no habla buena estamos hablando de internet que es una red donde no habría barreras de entrada al mercado cualquiera puede salir a ofrecer cualquier producto pero después se generan situaciones donde se dice bueno Google tendría una posición dominante Facebook tendría una posición dominante en un mercado sin barreras de entrada pareciera que no entonces creo que el análisis habría que hacerlo ahí digamos en cómo se llega a la escala suficiente si hay barreras ahí o no de entrada y cuáles son los costos y por otro lado el otro análisis es que en definitiva todos quieren vender publicidad básicamente de alguna forma la red dice bueno yo tengo todos estos usuarios que se los doy gratis al usuario para juntar un montón de usuarios que después lo voy a vender a alguien que quiere publicitar un producto y donde generalmente hay mucha segmentación porque el que quiere vender algo le interesa que lo vean la gente que pueda ser el cliente de ese producto que quiere vender yo creo que también habría que hacer un poco en cuál es el costo para publicitar en esos medios no bien como todo de información o más bien como en toda plataforma pues al final las plataformas tienen unas externalidades de red que hacen que la plataforma sea valiosa entre más usuarios tenga ambos lados del mercado entonces es el ejemplo clásico bueno el ejemplo clásico es el de un club nocturno donde las personas llegan dependiendo de si el lado del mercado cuál está más lleno o el ejemplo básico de las tarjetas de crédito digamos que los mercados de dos lados y de plataformas siempre tienen eso pero es irrelevante en el análisis de tipo de plataformas cuál es el tipo de plataformas pensé una plataforma como por ejemplo un aeropuerto tiene sentido si hay o se vuelve más valioso para los usuarios si hay más aerolíneas más más trayectos de los cuales uno pueda desde ese propio aeropuerto ir y lo mismo pasa en otros productos como las redes sociales al final las redes sociales el real valor para el anunciante es que su anuncio pueda llegar de forma particular al grupo objetivo al que quiere llegar pero las redes sociales como tú bien lo dijiste además acumulan datos personales que hacen que sea digamos distintos los tipos de productos eso no implica que un anunciante no tenga también la disposición a pagar por productos menos sofisticados de publicidad como por ejemplo la radio donde no tienes ni idea si en efecto le va a llegar a esa persona particular a la que le quieres llegar con el producto entonces ponerlo o centrar por ejemplo el mercado de publicidad solamente si es a través de redes sociales o a través de otros medios pues limita de una forma pues puede uno cerrarlo de tal manera que termina volviéndolo publicidad en redes sociales que hacen publicidad segmentada por usuario a mercados de publicidad y no pensar que hay medios competidores por el mercado de la publicidad ahora yéndonos al punto de la atención pasa algo similar no pensar desde el punto de vista del consumidor que posibilidades de sustitución tengo tiene digamos la limitación que no tendríamos en el ejemplo que tuviste que al final todos tenemos un límite de lo que podemos de los tipos de bebidas que podemos tomar lo que pasa es que a diferencia del mercado de las bebidas a mí no me las dan son productos en los cuales como son productos de información mi problema es no es cuánto tiempo es cuánto tiempo le excedo y dos que los forma la manera como se forman los precios es una manera no tradicional es decir yo puedo tranquilamente definir si la leche compite con el whisky pero no necesariamente puedo tener certeza si la radio el contenido de radio está compitiendo con con el producto por ejemplo con un anuncio un anuncio no perdón con un contenido distribuido atrás de TikTok o con un programa o un partido de fútbol entonces no es no es una discusión menor es una discusión que creo que para tener mayor valor el análisis de competencia que hacemos en la distribución de productos audiovisuales no podemos centrarnos en que este tipo de producto lo concentra una única empresa es decir porque podemos como lo planteaba Fernanda hay productos que no tienen hay productos que no tienen sustitutos la final de un mundial tiene un sustituto diría uno pues parece que no porque pues parece ser un producto tan particular tan específico que sería por ella misma un mercado ¿ya? pero si llegamos a ese límite pues básicamente cada tipo de contenido por estar además asociados a propiedad intelectual sería ella misma un mercado y ahí pues estaríamos en una dificultad técnica más compleja entonces cada producto por ser un producto de propiedad intelectual y por tener digamos todas las características de la propiedad intelectual termina siendo un propio mercado eso pues raya con la realidad y es que si sustituimos contenidos por otros la pregunta es ¿cómo hacemos para poder determinar si solo el contenido deportivo o solo el contenido deportivo del fútbol o en general todo el contenido audiovisual si compite uno con otro y creo que la forma digamos de poder llegar a examinar sin temor a generar falsos positivos en materia de competencias también examinando las decisiones de atención del usuario porque de lo contrario quedamos en la posición de examinar solamente quien tiene la capacidad de producir más contenido más no quien hace que ese contenido realmente sea valioso para el consumidor ese es quizá el punto porque pues como se ha visto en otras decisiones en muchas decisiones el examinar el examinar solo por quien tiene la capacidad de producción del contenido nos pone en la contradicción de ver contenidos de mucho valor que generalmente no le se pueden sustituir fácilmente por parte del usuario en el libro que les recomiendo mucho de Renacimiento Digital Digital Renaissance de Wattfogel él hace un análisis muy interesante de por qué la digitalización ha transformado la forma como los contenidos se producen se distribuyen y ha destruido el valor de los gatekeepers y ha hecho que la la producción autónoma no solo de libros no solo de pro contenido audiovisual sino de otros tipos de productos ha tenido más valor en la música también y ha generado la capacidad de que más usuarios tengan acceso a más productos y que más productores tengan la capacidad de ser más exitosos independientemente del medio de distribución pues creo que para tener el análisis completo no podemos centrarnos solamente concentración de medios o de elementos para la producción de contenido sino en el otro lado es un tema complejo y vuelvo a decir difícil pero pero no no creo que lo debamos pormenorizar diciendo que no es importante tener en cuenta la atención del usuario porque iríamos en contra de ese particular principio del derecho a la competencia al final y es que la idea es maximizar el bienestar del consumidor gracias Pablo tengo tiempo para solo una cosa que dijo Diego y es real si una autoridad empieza a analizar una transacción hoy y toma la decisión en dos años pues hace dos años no había el mercado de contenidos audiovisuales varía tanto y tan rápido que probablemente va a tener que estar buscando información semestralmente creo que ese es un problema del análisis de concentraciones empresariales que tenemos en muchas jurisdicciones Marcelo tienes última pregunta si bueno felicitaciones Pablo por la exposición un poco digamos para entender mejor esta teoría novedosa que estás exponiendo o sea yo lo que tengo en mente digamos es el enfoque tradicional del test NIP para medir el grado de sustitución entre productos y así poder definir un mercado relevante en el caso este que vos planteas del mercado de la atención digamos cuál es la metodología que tiene en mente o el test ¿no? que tiene en mente para para definir el mercado y si digamos en caso de que haya una metodología diferente al test de SNIP ¿de qué manera se puede contrastar empíricamente? Muy bien digamos que no es un reto menor por eso decía tenemos unas herramientas de análisis que están basadas en mercados básicamente de un lado hemos desarrollado muy buenas herramientas para mercados de dos lados pero no hemos desarrollado suficientes herramientas para entender ahora cómo en los mercados del entretenimiento y de la distribución de medios podríamos incorporar la perspectiva del usuario voy a pues decirles lo que yo hice en una transacción en esta de radio para poder tratar de convencer a la autoridad y lo que hicimos fue combinar afortunadamente unas buenas mediciones casi hora a hora de rating cogimos las decisiones de rating con las decisiones de los anunciantes y las combinamos para poder examinar en un día particular cómo son las decisiones de consumo de contenido de un usuario frente a otro y ahí encontramos cosas como les decía ahorita pues que son absurdas que hay personas que por un contenido gratuito de alto valor como por ejemplo a final de un mundial terminan viendo un contenido pago digamos entre comillas de bajo valor como ver un programa de televisión digamos de televisión tradicional entonces eso es lo que nos mostraba o por lo menos ponía a la autoridad en la contradicción de examinar sin efecto eran productos que realmente estaban jalando 100% la atención del usuario o si en efecto había sustituibilidades desde luego tiene que haber metodologías que permitan que la autoridad tenga la tranquilidad de que está tomando una decisión basada no en la intuición sino en la realidad de la sustitución de la de la atención del mercado y hay mecanismos y ahí es donde digamos entramos en la discusión sobre privacidad para hacer examen digamos de las decisiones de consumo al interior digamos de mi propio celular y hay y hay empresas que extraen esa información y la comparten y la venden pues todos hemos dado los permisos de privacidad sobre el sistema operativo y ahí damos mucha información sobre cuánto tiempo le estamos dedicando al día a a una plataforma o a otra esa combinación le permitiría a uno dar un perfil sobre si en efecto hay una plataforma dominante durante el tiempo que nos entretenemos por ejemplo a través de un dispositivo celular y a partir de esa podría examinarse de manera tranquila si uno puede decir como con certeza que los usuarios prefieren una plataforma u otra o un tipo de contenido u otro pero desde luego hay un reto metodológico y es cómo medimos la economía de la atención Timbue hace un análisis y dice hay que medirlo es por la manera como pagan por la publicidad en ese medio de distribución para ganar la atención me parece que eso solamente refleja el interés del anunciante por poner su producto más no realmente las posibilidades de sustitución del usuario vuelvo y lo digo no es un tema fácil lo que yo quisiera es decir es que las autoridades en general nosotros los que estamos en materia de competencia no pensemos que por el hecho de ser grande una plataforma por ese solo hecho su contenido necesariamente va a fluir de manera específica a los usuarios que quiere y de manera exitosa eso realmente en los mercados digitales no pasa y vuelvo y el libro de 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 es realmente disiente en esto una de las conclusiones que él hace que estamos en un renacimiento digital y dice sí en efecto sí porque hoy la cantidad de ganadores nuevos que hay en la producción de contenidos de todo tipo es mucho más grande que la cantidad de ganadores que había de contenidos nuevos hace muchos muchos años atrás y uno de los ejemplos pues para que lo pongamos es la producción autónoma de libros entonces todos hemos leído múltiples tipos de libros y la mayoría estaban siempre concentrados en una editorial que era una especie de gatekeeper lo que él demuestra es que hoy aunque no es necesariamente el único medio que es el self publishing se volvió un medio realmente importante para hacer que llegue contenido ya la editorial dejó de ser lo suficientemente importante porque los consumidores estamos adquiriendo contenidos no basados en quién es la editorial sino basados en el contenido entonces ese libro es realmente interesante él hace todo tipo de mediciones de todo tipo de mercados todas pues de la mayor rigurosidad técnica y económica y permite en mi opinión concluir que en efecto la sustitución de contenidos es una realidad y que no es el tamaño de la plataforma el que realmente define el éxito de un contenido sino realmente la decisión de los usuarios Tectoc de nuevo es un buen ejemplo de plataformas emergentes que están atrayendo y extrayendo atención de los usuarios un lujo bueno estamos perdiendo ya poco un poco la atención yo que decía bueno darte la posibilidad de dar unas palabras finales dar unas conclusiones finales Pablo no solamente que pues voy a tratarlo a través de Julián de distribuirles el paper que tuve la oportunidad ya de terminar para que me envíen sus comentarios obviamente muy serán muy bienvenidos porque de nuevo no es un tema fácil y pues ahora que Marcelo lo planteó definitivamente si vale la pena entrar en un punto metodológico al final que vale la pena resaltar y es bueno y esto como lo materializamos en una metodología creo que esa es la pregunta siguiente pues porque al final ese es el efecto práctico de esta aproximación buenísimo bueno uno de los textos poco serios de la charla claramente el ejemplo que pusiste demuestra que el pueblo colombiano no le tenía mucha fe a Peca hermano en el lugar todavía quedó por ahí un millón de gracias Pablo un lujo gracias a todos los amigos que han participado y bueno hasta la próxima dale un placer y muchísimas gracias chau a todos chau hasta luego chau chau